Hoy les voy a dejar esta receta que es súper versátil y la pueden utilizar para diferentes preparaciones. Van a necesitar un pancito y medio o dos pancitos. Yo embebí con leche, también puede ser con agua, hasta que estén blanditos. Luego condimité con cúrcuma, ajo en polvo, pimentón ahumado, sal y pimienta a gusto. Agregue 300 gramos de carne picada aproximadamente. Van a amasar hasta integrar todos los ingredientes. Un puñado de salvado, lo pueden reemplazar por avena, por pan rallado, lo que tengan. En este caso hice unas albóndigas pequeñitas, que era para acompañar unos fideos. Las llevé a una sartén, previamente aceitada. Quédense hasta el final, que hay un bonus track. Cociné hasta dorar de ambos lados. Agregue media lata de tomate picado y pisado. Agregue laurel, condimentos a gusto, les dejo todo en la descripción. Por encima queso rallado, es opcional. Y como les dije, acá acompañamos unos fideos. Rinde estas cantidades para dos o tres porciones. Eran 16 albóndiguitas. Miren que buenas que quedaron por adentro, súper tiernas. Con lo que quedó, nos hicimos unas salchichas. Por encima un poquito de la salsa que había sobrado del mediodía. Unos panchitos que quedaron increíbles con una ensalada. Listo, ¡a comer!